Buenas tardes, nos encontramos en el Teatro Municipal José Bordo, donde hace pocos instantes se quedó el lanzamiento de la sexta versión del Festival del Cielo de los Infinitos. Vamos a comenzar con el director de este festival, Antonio Altamirano. Antonio, cuéntanos qué novedades tienen para esta presente versión. Bueno, la novedad que podríamos comentarles es que el Festival Cielo del Infinito va a traer a la región cuatro trabajos internacionales, una de España, de Francia, de Estados Unidos y de Dinamarca. Son trabajos internacionales a nivel internacional muy relevante. Son trabajos que se han destacado en festivales de España, de Francia, de Estados Unidos, de Inglaterra y que es un gusto tenerlo dentro del marco del festival en esta sexta versión. Otra de las características que va a tener el festival para esta edición es que vamos a enfocarnos en el público infantil y en la primera infancia y además vamos a generar trabajos como para la tercera edad. Y lo más importante es que crecen los talleres, son cerca de 13 los talleres dentro de la escuela del Festival Cielo del Infinito y que para mayor información, toda la programación y todos los detalles lo pueden visitar en www.festivalcielodelinfinito.cl Se va a cobrar acá en Punta Arenas un precio módico. ¿Cuánto estamos hablando del valor que van a tener el acceso a estas obras? El valor para Punta Arenas es de mil y dos mil pesos. En el Teatro Municipal vamos a generar dos funciones. A las siete de la tarde va a tener un valor de mil pesos y a las nueve y media un valor de dos mil pesos. Y en la ex cárcel, la actividad que se está generando en el teatro, tiene un valor de dos mil pesos. Esto debido a que hay gastos que no están en ningún fondo presupuestado y cubiertos dentro de lo que es el festival, como el ítem de alojamiento, que nos sale muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y traer estos trabajos internacionales también tiene un costo más elevado que las versiones anteriores. Y también es parte de un trabajo dentro de la formación de audiencia del público para que la gente también tenga conciencia de que para ver trabajos tiene que pagar una cierta cantidad. No es un valor tan estratosférico. Son mil, dos mil pesos y que creemos que la gente de la región puede también considerar eso a la hora de venir al festival. Es solamente el cobro va a ser en Punta Arenas porque son donde más tiempo pasan los artistas en la región. Son cerca de 300 artistas los que traemos a nivel nacional e internacional. Y en las otras ciudades como Puerto Williams, Porvenir, Puerto Natales, es absolutamente gratuita la actividad. Y también hay actividades en Punta Arenas que también son gratuitas como los talleres, presentaciones para la primera infancia y para el público infantil, y los conciertos de música son todos gratuitos. Solamente la obra de teatro en el Teatro Municipal y en la ex cárcel. A seguir las palabras del director del Festival de Cielo del Infinito, Antonio Altamirano, de esta actividad que comienza ahora ya en este mes. Es todo para ITV. Buenas tardes. Gracias.